LIMÓN Buenas noches. La semana pasada recorrimos los senderos de nuestra querida provincia caribeña. Limón es un excelente ejemplo de la diversidad de Costa Rica, por el porcentaje tan alto de indígenas, afrodescendientes y mulatos que viven en esta provincia. Es una gran ventana de la Costa Rica pluriétnica y multicultural, según lo reconoció la reforma constitucional que tuvimos la satisfacción de firmar el pasado 24 de agosto. Limón es el puerto que conecta a Costa Rica con el mundo. El 80% de nuestros productos salen y entran por esta provincia. La mayoría de los combustibles ingresan por esta tierra, que también resguarda importantes conexiones de telecomunicación. En la gira que hicimos esta semana, visitamos las obras que protegerán la seguridad energética del país, Recope invierte 155 millones de dólares en el plantel de Moín, donde construye el tanque más grande de sus instalaciones y amplía la terminal portuaria petrolera del Atlántico con un costo de 98 millones de dólares. En el centro de Limón, desde la estación Bribri de Lice, los cables submarinos, malla y arcos incrementaron su capacidad y consolidan la red de fibra óptica más moderna de Centroamérica. Y también impulsamos mejoras en la comunicación terrestre. El puente binacional SIGSAOLA, de cuatro carriles entre Costa Rica y Panamá, iniciará su construcción en mayo del 2016 con un costo de 10 millones de dólares. Esperamos que la obra esté terminada a mediados del 2017. Limón históricamente ha sido una de las provincias más golpeadas por la pobreza y el desempleo, por la discriminación y el racismo. Por eso impulsamos el programa SIGSAOLA, en que el Ministerio de Agricultura desarrolla proyectos por 12 millones de dólares en las áreas turística, ambiental, productiva, haciendo puentes y caminos. El Instituto de Fomento Cooperativo apoya a 29 cooperativas y la Banca para el Desarrollo entregó los primeros créditos a microempresarias limonenses. En la provincia, el FONAVE otorgó más de 21.000 becas nuevas en el 2015 y el Ministerio de Educación ha invertido 1.213 millones de colones en el último año en infraestructura educativa, que beneficia a más de 20.000 estudiantes. El próximo año se ejecutarán más obras en escuelas y colegios por otros 19.500 millones de colones. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados, por su parte, comenzó las obras del Acueducto del Caribe Sur, que instalará 96 kilómetros de tuberías para beneficiar a más de 14.000 habitantes en 20 comunidades. Además, Matina y La Estrella ya estrenaron acueductos y pronto se les unirá el Cairo de Siquirres. El aporte al limón también lo ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social, que destinó más de 13.000 millones de colones en obras de infraestructura en la zona. Y para las personas en condición de vulnerabilidad, el IMAS atendió a más de 2.000 familias como parte de la Estrategia de Puente al Desarrollo para reducir la pobreza extrema. Hay todavía mucho por hacer en Limón, pero como orgulloso descendiente de una abuela jamaiquina, conozco bien el carácter y el espíritu luchador de las y los limonenses. Seguiremos adelante con Limón, con ellas y con ellos, con su gente, con esta hermosa tierra que conecta a Costa Rica con el mundo. Que pasen buenas noches. ¡Gracias!